De acuerdo con información de las autoridades federales, se identificó el sospechoso de la explosión de Nashville como Anthony Quinn Warner, de 63 años de edad, de quien encontraron sus restos en la escena del crimen. Los investigadores utilizaron su ADN para identificarlo. El FBI dijo también que se hicieron coincidir el número de identificación del vehículo con un registro perteneciente a Warner, de quien se cree que actuó solo, pero las autoridades federales aún no saben el motivo. Antes de la explosión de Nashville, no se tenía conocimiento de él. La explosión que sacudió Nashville ocurrió en Navidad por la mañana, mucho antes de que las calles tuvieran actividad, además de ser acompañada de un anuncio grabado que advirtió a todos los que estuvieran cerca que una bomba detonaría pronto.